Su voz es el emblema de una década. Abrió caminos, dijo cosas que no se habían dicho, cosas que nadie había escuchado. Inconfundible, inquieta, madura, personal, auténtica. Sandra Mianovich. Sandra Mianovich es una reconocida cantante y actriz argentina, nacida el 24 de abril de 1957 en Buenos Aires. Es hija de Iván Mianovich, un conocido economista, y Mónica Caján de Ambers, una destacada periodista y conductora de televisión. Sandra comenzó su carrera musical en los años 70, influenciada por géneros como el jazz, rock y la música popular argentina. Su primera gran oportunidad llegó en 1976 cuando debutó en un bar de Buenos Aires. En 1977 lanzó su primer álbum titulado Pienso en Voz, pero fue con su interpretación de la canción Puerto Poyenza en los años 80 cuando alcanzó gran popularidad, convirtiéndose en un ícono de la música nacional. A lo largo de su carrera ha interpretado diferentes géneros, pero se destaca por su estilo único y por canciones que abordan temas de amor y libertad. Además de su éxito en la música, Sandra también ha tenido incursiones en la actuación, participando en series de televisión y obras de teatro. Uno de los momentos más emblemáticos de su vida fue cuando en 2012 donó un riñón a su ahijada Sonsoles Rey Mónaco, lo que generó gran admiración por su acto de generosidad. Mianovich sigue activa en la música y continúa siendo una figura influyente en la escena artística de Argentina, siendo admirada no solo por su talento, sino también por su compromiso con diversas causas sociales y por su autenticidad. Aunque sea este momento, perdona si es que olvido un sentimiento, es que algo se escapa de mí. Si yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre, que no es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuánto te extraño, si soy la misma que te dio su corazón. No quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas, sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas, sin tu amor. Si yo pudiera te diría tantas cosas, después de todos los silencios que perdí. Yo no he cambiado tanto y mis sueños aún esperan por tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas, sin tu amor ya no sonríen las mañanas, sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas, sin tu amor. Sin tu amor soy un manojo de recuerdos, soy la sombra de lo que algún día fui. Sin tu amor la habitación es un exilio de ilusiones para ti. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Años 70, 1977, pienso en voz. Primera álbum de Sandra, donde empezó a mostrar su estilo personal. Años 80. 2, 1981, se dice de mí. Contiene versiones de tango y canciones populares argentinas. 3, 1982, Puerto Poyenza. Incluye su gran éxito homónimo Puerto Poyenza, que la catapultó a la fama. 4, 1983, Hagamos el amor. Continuó con su éxito en la escena musical argentina. 5, 1984, Soy lo que soy. Destaca la interpretación de la canción Soy lo que soy, que se convirtió en un himno de libertad. 6, 1986, Sandra & Sharps. Álbum en vivo que refleja su potente presencia en los escenarios. 7, 1987, El país del no me acuerdo. Un álbum más introspectivo y con un enfoque social. 8, 1988, Somos mucho más que dos. Un álbum que incluye colaboraciones y mantiene su estilo romántico. Años 90. 9, 1991, Todo brilla. Con un sonido más moderno para la época. 10, 1993, Creciendo. Sandra sigue evolucionando musicalmente. 11, 1995, Cambio de planes. Un álbum que muestra una madurez artística notable. 12, 1997, Mano a mano. Álbum a dúo con Celeste Carvallo, con quien realizó varios proyectos musicales. 13, 1999, Todo tiene un lugar. Regreso a su estilo más personal, con canciones de amor. Años 2000. 14, 2001, Creciendo volumen 2. Continuación del álbum de 1993. 15, 2003, Vuelvo a estar con vos. Más cercano a la balada romántica. 16, 2005, Sinto amor. Un álbum que refleja el sonido contemporáneo del pop y la balada. 17, 2007, Cuidarte el alma. Un disco maduro que combina varios géneros musicales. Años 2010. 18, 2012, Vuelvo a estar con vos. Reedición. Reedición de su álbum de 2003. 19, 2014, Como el son. Incluye nuevas canciones y versiones de éxitos anteriores. Años 2020. 20, 2022, Sandra 50 años. Álbum conmemorativo de sus 50 años en la música, que incluye grabaciones en vivo y nuevas versiones de sus clásicos. Esta discografía abarca las diversas etapas y transformaciones de Sandra a lo largo de su carrera, mostrando su evolución artística y su versatilidad musical. Un álbum conmemorativo de sus 50 años en la música. En la música. de Puerto Poyenza y no me animé a decirte nada pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana y amándonos en una carretera nos sorprendió la luz del nuevo día como a dos jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la mía me nació este amor y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de agua cero y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes y nos fuimos a la playa 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 y gran artista, Sandra Mialdez. Sandra, una porteña de ley, nacida allá por el 24 de abril de 1957, es una artista argentina con todas las letras. ¿Por qué? Nacida en cuna de una familia que amaba la música. Sandra arranca allá por sus cuatro años, gracias a una tía, que la inicia a cantar dos canciones en inglés que ella sabía. A partir de allí, la historia de Sandra no tiene fin. Y al día de hoy, todavía la podemos reescuchar en vivo o a través de alguno de sus grandes éxitos o grandes obras. Todos sus discos fueron grandes éxitos. Te cuento que en su casa materna, allá por la calle Montevideo, ella en el sótano conoció a las mayores figuras que visitaban en la Argentina, generalmente músicos de jazz. ¿Por qué conocía? ¿Por qué iban a la casa de jazz? Porque su familia, sus padres, e incluso sus abuelos, eran muy fanáticos de la música de jazz. Se dice que por ahí pasaban todos los músicos que visitaban la Argentina, la fichera, el muy chevalier. Y bueno, entonces, su historia con la música comienza de muy pequeña. A partir de eso, bueno, Sandra comienza a crecer y comienza su derrotero por la música en pubs. Pubs donde conoce famosa a Maramena Rocha, a Celeste Carvallo, al mismo Alejandro Lerner, a Rubén Rada, que fueron después gente con la que trabajó y con la que grabó sus primeros discos. Ella era más intérprete que compositora a comienzo, ¿verdad? Exactamente. Ella interpretaba y tiene sus primeros discos, sobre todo de Alejandro Lerner, que era uno de sus grandes amigos. Hizo temas, pero bellos, de Alejandro, en sus primeros. Y de Marilena Rocha. Y de Marilena Rocha. Acordate, Puerto Poyenza. Puerto Poyenza, que se graba allá por creo que en 1981. Bueno, creo que a Sandra Miano se la reconoce por varias cosas. Por Puerto Poyenza, que era un himno en esa época, y porque ponías música, vos sabés, era... Tremendo, tremendo. Era infaltable Puerto Poyenza. ¿Sabés qué es lo que pasa? Le contemos a la gente que Puerto Poyenza fue escrito por Marilena Rocha, que en realidad no es ese su nombre real, es un nombre artístico. Y generalmente las canciones escritas por Marilena Rocha, todas son historias verídicas, historias reales. Entonces, ella escribe ese tema con su pareja, que vivió ahí en Puerto Poyenza, una experiencia muy linda. Y bueno, entonces, como Sandra tiene su misma inclinación sexual, también con su pareja, compartieron esa vivencia. Bueno, para los que no sepan, Sandra con Celeste Carvallo compartieron, aparte de su amor por la música, compartieron unos años de vida en común, y fruto de eso también salieron... O sea, como pareja. Como pareja. Ajá. Creo que llegaron a grabar dos discos, uno de los cuales se llamaba Mujer contra Mujer. Exactamente. Que es uno de sus mejores discos. Y bueno, obviamente, es muy conocida toda la historia de Sandra, digamos, en... No en beneficio, pero sí defendiendo un poco a la libertad de decisión sexual y que, obviamente, nos parece totalmente... Claro, y aparte también no te olvides que estábamos en plena dictadura militar. Claro, exactamente. Por ejemplo, cuento yo, previo a nuestra charla, cuento que estaba exiliada Marilina Ross y cuando viene, hace Puerto Poyenza y ahí empieza todo a que ella te interpreta. Claro, bueno, acuérdate que en esa época, comienzo de los años 80 y 82, que es prácticamente un antes y un después cuando la guerra de las Marilinas, que se dio mucha difusión a la música del rock nacional. Claro, el rock nuestro. Prácticamente no se podía escuchar nada que viniera en otro idioma, en inglés, sobre todo. Entonces, en esa época, creo que el rock nacional vivió su gran auge. Bueno, entre ellas estaba Sandra Mianoich. Pero, bueno, te decíamos, es una artista. Sandra trabajó en teatro. Sandra hizo muchas películas de cine, algunas bastante conocidas. Trabajó con Alejandro Doria. E incluso trabajó en teatro, en donde, bueno, formó parte, hace no muchos años, de una obra que se llamó Brujas, que fue una obra muy conocida de la de Corrientes, que estuvo varios años en cartel y ella, bueno, fue una de las que lo interpretó. Bueno, te decía, sí. No, no, quería... Fue conocida, claro, muy conocida también su... el hecho de grabar canciones infantiles. Tenía una gran amistad con Magdalena Walsh. Justo estaba pareciendo eso. Exactamente, no, no. Y, bueno, hicieron cosas. ¿Sabés qué es lo que pasa también? Hay algo, por lo menos a mí, ¿no? Es una voz muy especial la de ella, porque esa voz que cuando sube, esa voz potente y ronquilla también, no hay otra cantante argentina que tenga ese timbre de voz. Era muy importante porque, mira, más adelante, obviamente, le vamos a presentar a otros artistas de nuestro país y cuando, voy a adelantar algo, cuando aparezca la parte de Marilina Ro, generalmente está Sandra siempre haciéndole la segunda voz. O sea, son muy, muy de... de acompañarse, de colaborar. Exacto, bueno, lo mismo pasaba con Celeste Carvalho. Celeste en su apogeo, también en los años 80. Bueno, vamos a dedicar un programa a Celeste Carvalho. También, también, también. Pero era como un grupo donde vos decías, Sandra, decía Sandra y Celeste, o Sandra y Marilina, era como que... Lo que pasa es que no la podíamos despegar a una de la otra. Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, la versión de Puerto Puyenza, la versión de Marilina 2, es espectacular. Y la de Sandra Mianowicz, que fue la que la... Tremendo. Es tremendo. Entonces vos decís, bueno, las dos son buenas, ¿con cuál te quedás? Es más, no sé si te pasó a vos, pero era como que... La hacía tan bien, Sandra, que la hacía propia, o sea, se podría decir tranquilamente que era una canción de ella. Exactamente. Hay un tema más que no quiero que nos olvidemos. Me contaron Que Bajo el Asfalto, que es también un tremendo tema. Hay un álbum, no recuerdo, quizás vos te acordás, hay un álbum donde viene... Me contaron Que Bajo el Asfalto, y hay otro tema que decía cuando... Soy, soy lo que soy. No, claro, pero en el álbum que te digo yo, es donde está el tema este que dice cuando me levanto temprano a la mañana. Bueno, pero ese tema es de Celeste Carvalho. Por eso, por eso te digo, ella al ser... Mira, justo detrás tuyo la tenemos a un set que lo pueden encontrar en nuestro canal, que justamente Sandra, Sandra, Celeste Carvalho y Sandra Omianovic, nos viene justo, estamos hablando de ella y de Marilina también, en donde Sandra justamente hacía temas, como bien dijiste vos, de Marilina y de Celeste. Exacto. Bueno, Sandra, aparte, multipremiada, te decía que participó de todo, hizo de curado de televisión, hizo de... Trabajó en obras de teatro, en series televisivas, en cine, realmente tuvo una vida bastante relacionada con todo lo que es el arte. Y, bueno, y por lo último, o no tan último, que se hizo muy conocida, que fue cuando, mostrando su parte humana, donó un riñón, allá por el 13 de agosto, por eso no me olvido la fecha. ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños. hizo la donación a su ahijada de un riñón. Bueno, su ahijada era la hija de quien es actualmente su pareja, pero, bueno, donar un riñón o donar un órgano a alguien, creo que es una buena de amor sublime. Así es. Así que, bueno, y aprovechando para saludar a la gente que nos ha musicalizado, a todos los músicos que nos regalan esos covers, aprovechamos para decir, iniciemos el recorrido por sangramientos. No me quedan más disfraces para actuar. Todo me recuerda a ti me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Dame un minuto más de ti aunque sea tan solo yo pudiera retener esa mirada es como volver al amanecer la puerta algo crujió y de este lado quedó contaron que bajo el asfalto existe cuando Dios los crea ellos se juntan